Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. El día de hoy, mis hermosuras, como leyeron en la miniatura, vamos a estar decorando lo que es la entrada, el mini recibidor, este, para esta Navidad 2023, espero que les guste, vamos a estar dándole esos toquecitos, ese cariñito que necesita la entrada para que se vea todavía más precioso. Te recuerdo, yo soy Siamimos, te doy muchísimas gracias por haberle hecho clic a este video y sin más que decir, como decimos siempre, ¡vámonos! Ok, mis hermosuras, bienvenidos, vamos a comenzar, miren, acá les estoy mostrando todo lo que voy a estar utilizando para poner preciosa esta entrada, así que acompáñenme, voy a estar colocando lo que son estos renitos que ya tienen mucho rato de estar conmigo, arbolitos en tono rosa, voy a estar agregando estas florecitas, miren, acá, para que le vayan dando ese toquecito rosa a ese castillo y que se vea precioso y que yo pueda seguir reutilizando las cositas que yo ya tenía en casa. Decorando, ustedes se recuerdan que yo les estuve mostrando en la temporada de otoño este hermoso mueble, allá adentro en esos cajones están acomodados todos mis zapatos y ha sido de mucha utilidad, mis bellezas, me encantó. Miren, les voy a estar mostrando cómo luce, así se ve. Una pieza también que les quería mostrar es esta silla, esta ustedes no la habían visto, miren qué preciosidad de silla. Entonces siento que esta silla le va muchísimo mejor a este mueble. Por este otro lado, mis bellezas, cierren los ojos en ese parche, ustedes saben que eso se tiene que renovar y ya viene la temporada en la que ya estamos más tranquilos y por ahí por enero vamos a estar pintando toda esta área, pero por lo pronto se va a estar quedando así hasta que decidamos qué color voy a utilizar. Pues ustedes saben que hay que resenar, hay muchas cosas que hacer, pero eso es tema de otro día, mis bellas. Así que nos vamos a enfocar en esto, esto es lo que vamos a estar decorando ahora, así que acompáñenme y manos a la obra. Miren, mis bellas, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando esta guirnalda, está bellísima, luce bastante natural, como pueden observar en la imagen. Le agregué unas lucecitas leds súper pequeñitas, miren, apenas si se ven, ahorita se las voy a mostrar cuando ya la esté encendiendo. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocándola alrededor del espejo para que esto le dé un look así todavía muchísimo más fresco, más hermoso, ¿verdad? Miren, voy a comenzar por este lado y voy a estar agregándola así para que vaya cayendo. Esto, chicas, luce fácil, pero realmente, en la realidad, es otra situación, porque la verdad sí me está costando colocarla, pero todo se puede, mis bellas, con paciencia. Voy a tratar que me quede lo más parejita posible. Acá tiene que bajar un poquito más. Así. Mis bellezas, les voy a poner camarita rápida para no hacer tan largo el video. Como pueden observar en las imágenes, también estuve utilizando esos cinchitos que son súper buenos. Los pueden encontrar en cualquier ferretería, hasta en la tienda del dólar, y son súper económicos y nos ayudan muchísimo para sostener las cosas. Después de que ya coloqué esto, le voy a estar agregando acá en el centro este listón, esta chonga, este moño que yo estuve realizando. Con un listóncito que yo compré en Michael, si no estoy mal. Así que vamos a ver cómo se ve. Por el momento más, vamos a seguir con lo demás de la decoración y conforme vayamos avanzando, voy a ir notando si necesito colocarle más accesorios a lo que es mi guirnalda. Víjense las enciendo para que la puedan apreciar. Tengo encendidas las luces de la casa porque está bastante oscuro el día y entonces necesito luz para que el video no quede tan oscuro. Más sin embargo, cuando ya esté dándole las últimas tomas finales, apagaré las luces para que puedan apreciar mejor la guirnalda. Como les decía, voy a estar agregando este hermoso castillo que ya tiene ratito de estar conmigo. Miren, pero le estuve agregando lo que son esas pequeñas florecitas, esas rositas para que le diera otro cambio y que pudiera, como se dice, hacerlo como que más acorde al tono que estoy llevando. Este castillo ya tiene mucho rato de estar con nosotros y es una de mis piezas favoritas, entonces, por lo tanto, no lo podía dejar fuera. Si ven por qué les dije que no importaba si la guirnalda llegaba hasta abajo o no, porque el castillo iba a estar haciendo su parte y iba a estar agarrando ese espacio de ahí. Mis bellas, esta va a ser una decoración muy sencilla, muy simple, pero a la misma vez le va a dar ese realce así precioso que yo quiero que luzca. Miren, estas letritas que dicen Belif. Miren mis bellezas, qué bonito se va viendo. Agregue esas letras que dicen Belif, que también ya tienen rato de estar conmigo. Miren cómo se ve el castillo, miren esa guirnalda, qué preciosa se va viendo. Ay, me encantó. En esta partecita que me queda acá voy a estar agregando esos renitos. Espero que se vean muy bien. Ustedes me dejan en los comentarios si les gusta o no. Miren qué precioso. Ya tienen bastante tiempo de estar conmigo. Estas fueron de las primeras decoraciones que yo estuve comprando mis bellas. Y son decoraciones súper económicas que año con año nada más les cambio el listón y se van viendo diferentes, renovadas. Miren ustedes esta belleza. Díganme si no está preciosa. Entonces, si les interesa, si les gusta, cuando fui a Dolarama los volví a encontrar. Están en plateado y en blanco. Así que si se apuran todavía pueden encontrar mis bellas. Voy a estar también colocando estos arbolitos en tono rosa que ya se los había mostrado que también estuve utilizando estos mismos en mi estación de café. Les cuento que han habido pequeños cambiecitos en mi estación de café. Para el house tour, primeramente, mi Dios, voy a estarles mostrando los cambios que han habido. O les haré un short para que puedan ir viendo lo que he estado cambiando. Ya saben que esto de la Navidad es inspiración y día a día que pasa, vamos cambiando mis bellezas. Ahora sí. A ver mis bellas. Díganme si no se ve precioso. A mí me fascinó. Yo no sé ustedes. Déjame en los comentarios si al igual que yo te gustó, siento que es un toque así súper bello, súper elegante. Y falta todavía algunos toquecitos más en la parte de acá. Así que ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer. Ok, mis bellezas. Miren. Miren lo que tengo acá. Miren qué precioso. Estos fueron los primeros patines de mi hija y ya no le quedan. Entonces los voy a estar incorporando en esta decoración que les va súper bien. Miren, es en tono rosa y murado, pero se ve precioso. Así que van a ver, les paso este tip. No se deshagan de todas las cosas porque a veces pueden ser piezas importantes para nuestra decoración. Sin necesidad de gastar, que ya tenemos cositas en casa que podemos estar reutilizando. Miren. Miren qué precioso. Para que se vea todavía más precioso. Miren. Así ya va dando ese toque navideño. Miren qué belleza. ¿Se acuerdan de esas ramas que le estuvimos colocando al árbol? Pues les cuento. ¿Se acuerdan que en el video mi hija dijo que aparecían de Halloween y que no le gustó? Entonces me hizo que se los quitara. Así que el árbol ya no tiene más de esas ramitas. Más sin embargo voy a incorporarlas acá. A ver si cuando llegue de la escuela sí le gustan y no me hace que las quiten. Yo se las quiero dejar porque miren, tiene así como que el color rosa para que todo vaya siendo como que embonando las decoraciones. Como que cerrando esa decoración para que sea más cohesiva la decoración. Yo creo que se ven preciosas. Déjenme en los comentarios si les gusta. Eso es lo único que voy a estar agregando en esta parte para que se vea así bello. Yo pienso que se ve preciosísimo. Ustedes déjenme saber si les gusta o no. Voy a estar colocando una alfombrita y ahorita les muestro. Antes que se me olviden. A la silla nada más les voy a estar agregando este reno que es en una fundita, en un cojín. Chicas, que yo ya lo tenía cogido desde hace mucho tiempo. Si van a ver todos los videitos antiguos, por ahí va a aparecer este reno que fue parte de la decoración. El año que estuve realizando la decoración en rojo. Pero pienso que acá se va a ver bonito. Y va a lucir perfecto. Miren mis bellas, esta es la alfombra que voy a estar colocando. La estuve comprando en el Dolarama y me estuvo costando 4.75. Me hubiera encantado en color rosa, pero no había mis bellas. Así que siento que esta no se va a ver tan mal. Ahorita ustedes me dicen. Si más adelante llego a encontrar una que sea en color rosa, por supuesto que la voy a cambiar. Pero por el momento vamos a utilizar lo que tenemos. Ok mis bellas, miren, así se ve. Yo pienso que se ve bastante bien. Déjame en los comentarios si te gusta o no. Esto ha sido lo que ha quedado la decoración del recibidor de esta Navidad 2023. Te muestro cómo se ve. Espero que te guste. Yo soy Sio Mimos y te mando muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. We'll be right back. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.